¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión especial. Fiestas patrias en Willax. Por supuesto, tremenda cobertura para hoy. Augusto, buen día. Muy buenos días, Maricel. Muy buenos días con todos. Vamos a, en instantes, presentarles algunos puntos donde estamos apostados el día de hoy para la cobertura extraordinaria de Willax en Fiestas Patrias. Iniciamos este 28 de julio con la gran expectativa que se tiene, sin duda, en el mensaje presidencial. ¿Qué tendrá que decir la presidenta Dina Boloarte? ¿Mea culpa o no? Eso, por supuesto, lo vamos a ir analizando también a lo largo del programa. Vamos a tener entrevistados y, por supuesto, la opinión de todos aquí en Willax. ¿Van a participar ustedes también? En instantes se los explicamos. Vamos a ver nuestra cobertura esta mañana y nos enlazamos ya en vivo con algunos de nuestros reporteros. Estamos con Ronald Aparicio. Él se encuentra en Palacio de Gobierno. Johan Klug está en la Plaza Bolívar. María Carmen García también está en la Avenida Andahuaylas en el Congreso de la República. Y también tenemos a Nayeli Garayar, quien está en los exteriores de la catedral. Iniciemos con Ronald. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, compañeros. Feliz 28. Efectivamente, ya nos encontramos en la Plaza Mayor de Lima. Ha ocurrido un pequeño apagón, pero lo que va a ocurrir en breve, compañeros, a las 7 de la mañana, cuando la presidenta Dina Boloarte va a salir de Palacio de Gobierno luego de recibir este saludo de los ministros, y va a tener que dirigirse a la Basílica Catedral de Lima para lo que será esta misa solemne y Tedeum. Luego ella retornará a Palacio de Gobierno y esperará esta comisión de invitación, esta comisión de anuncio del Congreso de la República para que ella ya pueda asistir a esta sesión solemne donde dirigirá el mensaje a la Nación. Ella se va a desplazar, no sabemos todavía, no está confirmado si va a ser a pie o en vehículo, pero va a dirigirse por el Girón Junín. Nosotros vamos a estar acá, postados, listos y preparados para lo que será este mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boloarte y todos los pormenores que se van a desarrollar en este punto, compañeros. Y además las reacciones que se van a tener. Es por eso que tenemos también contacto con Johan Klug, va a estar muy al pendiente de lo que sucede en el Congreso de la República. Johan, buenos días. ¿Qué tal, Marisela Augusto? Felices fiestas patrias para ustedes y para todos los peruanos que nos escuchan. Justamente aquí en la Plaza Bolívar, detrás mío la puerta en donde van a estar ingresando todas las autoridades, como ya es de conocimiento, la presidenta Dina Boloarte tiene pactada su llegada casi a las 11 de la mañana para lo que vaya a ser esta sesión solemne y posteriormente su mensaje a la Nación, que en esta ocasión, a diferencia del año pasado, va a estar durando un poco menos, que fueron de tres horas. Esta vez está más o menos calculándose que pueda durar casi dos horas para ya luego retornar conjuntamente con todo su gabinete ministerial hacia la Casa de Pizarro, Palacio de Gobierno y, por supuesto, lo que vamos a tener aquí con las reacciones de los congresistas tras lo que pueda ser este pronunciamiento de la mandataria Dina Boloarte. Compañeros. Seguramente el movimiento va a ser fuerte y sumamente intenso, Johan, luego del mensaje presidencial. Es por eso que tenemos una cobertura sumamente amplia para no perdernos un solo detalle. Maricarmen García, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días y que viva el Perú, por favor, para empezar con energía este 28 de julio, sin duda, porque vamos a estar bastante atentos al mensaje a la Nación, porque vamos a estar viendo qué autoridades van a venir aquí al Congreso de la República. ¿Vendrá el jefe de la OMP, la jefa de la RENIEC? De repente, después de tanta crítica, de repente la Junta Nacional de Justicia, de lo que hemos visto en este año presente con el Congreso de la República. Vamos a estar atentos también en cada uno de los 10 ejes que han anunciado desde la presidencia del Consejo de Ministros que va a tener este mensaje a la Nación. Los ojos de Willas, va a estar atento a las autoridades, de todas maneras, el día de hoy. Muy bien, Maricarmen. Ese es parte de nuestro despliegue periodístico para hoy, 28 de julio, para que desde sus hogares no pierdan un solo detalle de lo que va a ocurrir este día trascendental. No solamente, Augusto, porque estamos hablando de un momento en el que sí, nuestros corazones se hinchan, no sacamos pecho por el Perú y toda nuestra maravilla, sino que políticamente es el día central del año con el mensaje presidencial. Así que ahí están todos nuestros periodistas desplegados en los puntos estratégicos para llevarles, por supuesto, esa información. Así es, hay mucha expectativa también por la creación de una nueva institución a cargo de la infraestructura centralizada en la PCM. Esto era algo que ya se veía venir desde la época del premier Alberto Otárola. Los detractores evidentemente están un poco reacios porque se concentre demasiado no el poder económico en la PCM y obviamente los ministerios a cargo de cada cartera tendrían que recibir los presupuestos para infraestructura que correspondan. Hablamos evidentemente de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el que recibe más grande por infraestructura, salud, educación, etc. Vamos a ver qué es finalmente lo que va a anunciar el día de hoy, pero hay mucha expectativa por este anuncio de parte de la presidenta y si acaso esto realmente sería la herramienta que necesitamos para generar desarrollo en nuestro país. Vamos de inmediato también con los detalles de lo que hoy vamos a ir conociendo. Sin duda, la misa y tedeum es de lo que más se espera en un día como hoy porque es una actividad religiosa que se realiza específicamente en fechas especiales como la de, por supuesto, 28 de julio. Van personajes de nuestra política y se espera no solamente la participación de ellos, sino la expectativa está centrada en el mensaje mismo que se da desde la Basílica. Así que, por supuesto, tendremos todo eso en algunos instantes. Y a las diez y media de la mañana la presidenta de la República recibiría a la comisión de anuncio del Congreso de la República en Palacio de Gobierno, en la sala de embajadores, como es de tradición. Luego es el traslado hacia el Congreso de la República. Vamos a ver de qué forma lo hace. Ella se traslada con su gabinete en pleno y luego se hace lo que todos esperamos, el mensaje a la Nación, como nos anticipaba nuestro reportero Johan Klug. No va a ser tan tedioso y extenso, con tantas cifras y tan técnico como el año pasado, que duró tres horas. El mensaje presidencial algo insufrible. El mensaje presidencial debe ser político también, debe motivar a los peruanos en este momento tan difícil y trascendental y ver si acaso la presidenta entendió el mensaje respecto de las críticas que se le hicieron en el año pasado y hace un pronunciamiento un poco más conciso, breve, directo al punto y, por supuesto, con empatía. Así es. Justamente vamos a tener todos esos detalles desde el Congreso de la República. Lo que tenga que decir la presidenta Dina Boluarte en este mensaje presidencial, que nosotros esperamos no solamente sea anuncio tras anuncio, sino el reconocimiento de deficiencias que ha tenido este gobierno y de cómo mejorarlas a través de un nuevo ministerio, un gasto público que va destinado específicamente a qué, porque no solamente podemos escuchar los titulares, sino el desarrollo de lo que proponga la presidenta Dina Boluarte y, por supuesto, también hemos visto nuestra cobertura en los exteriores del Congreso, porque los parlamentarios van a salir afilados y nosotros vamos a estar, por supuesto, recogiendo todos esos detalles para saber qué hay detrás y cuáles son las reacciones después del mensaje presidencial. Muy bien, y ahora vamos a presentarles un informe respecto de lo que viene siendo el gobierno de Dina Boluarte, que ya superó en días al de Pedro Castillo. Promesas incumplidas de la primera mandataria de la nación. Seguridad para devolverle la tranquilidad a nuestra población. Economía para mejorar los ingresos de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Salud para proteger el presente y el futuro de todas y todos. Hechos y no palabras. Anuncios del mensaje a la nación pasado que terminaron en el olvido. No hemos mejorado las pensiones, no hemos mejorado el sueldo mínimo. La pregunta es, ¿qué hemos mejorado en un año? Nada. El ex congresista Víctor Andrés García Belaunde asegura que si en política no se avanza, se retrocede y este es el caso. No hemos mejorado en el tema de la seguridad ciudadana, no hemos mejorado en el tema de la economía, más bien la economía está estancada, sigue estancada. El economista Alejandro Indacochea reafirma esta posición y asegura que sí hay cierta mejora en la economía, pero no significa un crecimiento. Este año hemos repuntado en pesca con dos millones de toneladas, ¿ves? Y la agroindustria también se ha recuperado. Pero estamos recuperando, digamos, lo que habíamos perdido el año anterior. Da la impresión que para este año, como lo señala el Banco Central, debemos llegar alrededor de un 2.8% de crecimiento, un 3%. Pero es un crecimiento totalmente insuficiente para generar bienestar a la población. Estos son los problemas que se agudizan producto de la mala gestión. El grave problema en el país es, primero, la pobreza. Estamos hablando, haciendo referencia al 43% de los niños menores de 5 años que están en una situación de anemia. De antemano están condicionados a ser perdedores. Y lo más grave es que tenemos 1.800.000 de ninis. Es la población entre 18 y 28 años que ni trabaja ni estudia. En su reciente viaje a China, la presidenta Boluarte tenía la oportunidad de atraer inversiones para el desarrollo del país. Sin embargo, este viaje ha sido objeto de críticas. Realmente, esa entrevista ha sido vergüenza en los medios internacionales. Los especialistas aseguran que estos desatinos, como hablar de temas triviales, reflejan falta de preparación, seriedad y visión estratégica por parte del gobierno. Tengo mayores expectativas para el discurso del 28 de julio con que nos dé estabilidad para los dos años que todavía quedan y que se mantengan los proyectos de por medio. Los proyectos que están saliendo, digamos, al margen del gobierno, como es el caso del puerto de Chancay, que fue gestado hace tres años y medio, y el aeropuerto de Lima, que evidentemente fue hace el inicio del 2001. ¿Qué nota le pondría a la señora Boluarte? 05. Hasta ahora, la administración deja una marca significativa en su paso por Palacio. Queda por ver cómo enfrentará estos desafíos en los próximos años. Porque sin duda quiere terminar el 2026 con gestión completa. Tenemos cobertura hoy especial en nuestra multiplataforma, no solamente, por supuesto, a través de las pantallas. Seguramente que usted está en casa y nos puede ver. Sin embargo, tiene varias opciones a través de YouTube, nuestras redes sociales, pero además puede participar, formar parte de esta transmisión por 28 de julio. ¿Cómo hacerlo? Nos puede enviar una fotografía de lo que está realizando, tal vez junto a la familia, tal vez como nosotros le ha tocado trabajar en este feriado. Comparta lo que está haciendo, comparta esos momentos a nuestro número de WhatsApp, 960-184-536, 960-184-536. A lo largo del programa nosotros vamos a estar colocando justamente esas fotografías y pónganos algo muy breve de lo que está haciendo de repente la tradición familiar que tienen cada 28, cada 29, que toman de desayuno, hacia dónde van. Comparten con la familia, comparten con los amigos, están de viaje, si han ido a algún lugar especial, por supuesto, del interior de nuestro país. ¿Qué están conociendo? ¿Qué hacen en este 28 de julio? Nosotros lo vamos a ir colocando a lo largo del programa y así usted se siente parte de esta transmisión. Coloque el hashtag Fiestas Patrias en Wilax. Fiestas Patrias en Wilax. Y así va a ir participando. Fiestas Patrias por Wilax. Fiestas Patrias por Wilax. Y así usted va participando. Ahí está, enviándonos sus fotos y sus mensajes. Además, usted también podrá darnos su opinión de lo que hemos venido comentando desde el inicio del programa. ¿Qué va a ocurrir con este mensaje presidencial de Dina Boloarte? Le vamos a colocar la pregunta que también desde ya puede ir respondiendo. Es nuestra encuesta y tiene que ver con cuatro opciones que tiene frente a ¿en qué crees que debería centrarse el mensaje de la presidente Dina Boloarte? Tema de seguridad, que es de lo que más sufrimos, adolecemos en una estrategia por parte del Ministerio del Interior que pueda ser aplicada por la policía para enfrentar la delincuencia, el sicariato, las extorsiones, los robos al paso, los secuestros que imperan en el país. Segunda opción, la B, educación. Este es un tema sumamente delicado que gobierno tras gobierno han dejado de lado. ¿No tienen ninguna posibilidad de mejora en este gobierno? ¿No tienen estrategias tampoco a la mano? ¿Qué cree usted que está pasando en la educación en nuestro país? Tomando en cuenta además estas denuncias terribles de la comunidad Aguajún que interviene en medio de una situación delicada y que tuvo palabras el ministro del sector que no fueron bien recibidas, por supuesto. El tema de economía, ¿cómo van sus bolsillos? ¿Se puede o no se puede subsistir en nuestro país con un sueldo mínimo? ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿Considera usted que debería centrarse en eso, el mensaje presidencial? O tal vez en salud. Hemos visto hace muy poco cómo en los centros de salud no hay medicamentos. ¿Cómo se atiende a los pacientes? En centros que son alejados, que ni siquiera tienen luz, que no tienen una silla de ruedas. Mujeres embarazadas que dan a luz en la puerta de un centro. ¿Cuándo deberían ser atendidas de manera adecuada? Esas son las cuatro opciones que tenemos para que usted vaya respondiendo. Opción A, seguridad. Opción B, educación. Opción C, economía. Y opción D, salud. Ahí está el código QR. Usted puede participar fácilmente. En estos momentos puede colocar su celular en nuestra pantalla y acceder, por supuesto, a esa encuesta que también vamos a ir detallando a lo largo del programa. Participe en esta transmisión especial de Fiestas Patrias aquí en Willax Televisión. Y entiendo a gusto que tenemos una cobertura incluso mayor. Estamos destacados en los principales puntos de donde va a salir esa información específica. Desde el Congreso de la República, la Misa y Tedeum, la Plaza de Armas. ¿Qué ministros van a estar al lado de la presidenta Dina Boluarte? Por supuesto, el gabinete en pleno. Pero todos los años 28 estamos a la expectativa de los gestos de cada uno de estos ministros. Y, por supuesto, en medio de una situación en la que este gobierno se va en picada. Es por eso que la expectativa está centrada, por supuesto, en la presidenta Dina Boluarte desde el momento en que la veamos salir de Palacio de Gobierno. Cada gesto será sin duda analizado y será una señal de lo que quiere demostrar Dina Boluarte junto a todo su gabinete con la expectativa de la ciudadanía. ¿Mejoras o no mejoras en el gobierno de Dina Boluarte? Ahí está. ¿En qué debe centrarse entonces? Ya tiene usted todos los detalles y la información con ese código QR. En instantes. Además, porque vamos a tener un programa especial de análisis. Y eso, nos lo comento un poco más. A gusto. Muchas gracias, Maricel. Así es. Vamos a observar también cómo está desarrollándose esta mañana fría y húmeda desde el balcón municipal donde vamos a tener un espacio privilegiado de conversaciones políticas al estilo de Milagros Leiva quien nos acompaña también esta mañana en la cobertura especial. ¿Cómo estás, Milagros? Todavía oscuro. Por atrás ha habido un apagón, al parecer. Hola, Augusto. Buenos días. Buenos días también a Maricel, Linares y a todos nuestros compañeros de transmisión. Hace mucho frío en la Plaza de Armas. Feliz 28. Aquí está lloviendo, Augusto. Te extraño, pero te veo a lo lejos. Estoy contigo. Bien abrigados en el estudio. Aquí estamos muertos de frío, pero todavía no amanece. Como ves, detrás mío no hay una pared. Es el cielo. El cielo limeño que no está ni siquiera de color panza de burro. Está más oscuro que nunca. Y bueno, yo creo que de alguna manera el palacio de gobierno está a oscuras y creo que es casi una metáfora porque la presidenta llega hoy, 28 de julio, a dar su mensaje con 5% de aprobación. ¿No es cierto? Esta es la última encuesta de Datum para el comercio y creo que Boluarte va a acusar recibo. No sé si en su mensaje tratará de ganar más confianza, pero la presidenta llega en uno de los momentos más complicados de su gobierno. Recordemos que además tiene varias denuncias fiscales. Al menos son seis investigaciones fiscales, entre ellas una por cohecho pasivo impropio en el caso de los relojes Rolex. Y no sabemos, Augusto, si en este mensaje ella va a ser una autocrítica o mea culpa. Eso es lo que se espera. Y también en el terreno de la inseguridad yo creo que no ha cumplido las promesas que hizo el 28 pasado. Pero bueno, estamos esperando que se aclare el día y que se aclaren las ideas a la gobernante. Ya la veo a Maricel también. Feliz 28, Maricel. Feliz 28, milagros, por supuesto. Nosotros estamos aquí justamente analizando lo que comentas. El mensaje presidencial va a tener un mea culpa por parte de Dina Boluarte. No ha tenido esa intención, por lo menos en ninguno de los cuestionamientos, en su contra. Entonces es muy complicado pensar que este 28 va a estar tan iluminada que algo va a querer aclarar sobre situaciones personales. Creo que mientras menos hable, más favorecida estará y seguramente dará algunos lineamientos, bases, para que luego podamos nosotros analizarlo. Pero bueno, sería un milagro escuchar milagros. Otra situación por parte de Dina Boluarte. Dicen que el discurso va a durar menos que el año pasado. Recordemos que el año pasado leyó 72 páginas, ¿no? Ahora se espera que sea menos de una hora este discurso, que espero se lo hayan escrito bien y que ella, por supuesto, haya intervenido en toda la elaboración. Palacios y oscuras, pero ya está aclarando. No sé si lo ven a la distancia. Se ve completamente oscuro. Creo que todavía en la pantalla se ve muy oscuro. Casi no se ve nada. Pero recién estamos empezando. No se ve nada. No, pero la luz se ha apagado, ¿no? En la Plaza Mayor, milagros. Sí, está totalmente apagado. A diferencia del año pasado que estuvimos aquí, recordarás, Augusto, que Palacio de Gobierno estaba prendido, la Plaza de Armas estaba prendida. ¿Y a qué se debe eso? No sé si es un tema de ahorro o es un presagio, pero está todo oscuro, ¿no? Y básicamente tenemos una llovizna. Está lloviendo desde que hemos llegado a las 5 de la mañana. No ha parado de esta garúa de invierno típico de 28 de julio de dichosé de paso. Pero nada, estamos todos muy atentos. Hay un gran despliegue periodístico. He visto a todos nuestros compañeros. Y la verdad es que esperemos buenas noticias, ¿no? Yo sinceramente, Augusto, espero que no se genere y que no se anuncie la creación de este nuevo ministerio, que me parece una botadera de plata. Un canto a la burocracia. Yo creo que la infraestructura cruza todos los ministerios. Así es. Y me parece realmente un despilfarro en un momento tan crítico para nuestro país. Pero vamos a ver, ¿no? Como tú dices, eso es lo que se está esperando. Sí, ese es el gran anuncio que al parecer, ¿no? Según fuentes todavía extraoficiales, hará la presidenta hoy en el hemiciclo. Exacto. Vamos a ver, esto se viene tramando desde la época de Alberto Tárola, que en la PCM ya tienen ya, ¿no? El diseño técnico para poder implementar una especie de autoridad de infraestructura transversal controlada desde la PCM. Obviamente esto ha incomodado a todos los ministerios que manejan presupuesto para infraestructura. Pero vamos a ver finalmente cómo se decanta este anuncio y si realmente es una solución eficiente, ¿no? Y si retrocede, tal vez, porque como esto ya se ha filtrado en las redes, ya hay información y las críticas ya están siendo escuchadas, probablemente Dina Boloarte no quiera colocar hoy más problemas a los que ya tiene. Y podría retroceder, tal vez, en un anuncio que en su momento consideró como ¿qué hago, no?, para generar de repente mayor aceptación de la ciudadanía? Pero bueno, tal vez insista o tal vez decline. Quizás, como dice Maricel, no le ponga más castañas al fuego, ¿no? Ojalá y que no lo atice más. También hay que recordar, Augusto, que en el plano internacional hoy día son las elecciones en Venezuela. Muy temprano por la mañana ya se abrieron todos los colegios, todas las sedes electorales. Vamos a ver, ojalá y hoy día caiga Maduro finalmente. Y también en el plano internacional, creo que hay que recordar, Augusto, que el 28 lo recibimos con mucha alegría porque Alonso Correa, el surfista, ha pasado ya a otra, a otra, a otro, ¿cómo se dice?, a otro step, ¿no es cierto?, en el surf. Yo espero, sinceramente, que gane una medalla de oro, ¿no? Lamentablemente nuestra atleta, nuestra campeona en esgrima, fue eliminada la señorita Doy, pero igual ha hecho un buen papel y estamos esperando, por supuesto, el debut de nuestras grandes atletas, ¿no? Yo espero que Kimberly García y Gladys Tejeda dejen en alto el nombre del Perú. Así que este 28 está recontra cargado de información. Así es, y vamos a estar atentos a todo, por supuesto, y aquí en vivo, brindándoles toda la información como corresponde. Vamos a volver en instantes con la cobertura extraordinaria de Willax Televisión esta mañana, Fiesta de la Patria. Hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!